Cuando culminé el nivel secundario, lamentablemente al igual que muchas personas de escasos recursos económicos, no tuve muchas opciones para elegir en dónde realizar mis estudios superiores, porque en ese entonces aún no contábamos con una universidad en la provincia de Andahuayas. Por ello, opté por estudiar en el Instituto Pedagógico de mi localidad. Al inicio, incluso pensé en abandonar mis estudios, pero cuando empecé a hacer mis prácticas profesionales en escuelas rurales y entrar en contacto con los estudiantes, jugar con ellos, escucharlos y compartir lo poco que teníamos, descubrí que había nacido para ser profesor y ahora estoy convencido que elegí la mejor profesión y si volviera a nacer, elegiría ser maestro nuevamente. Recuerdo que en una ocasión pedí una licencia de mi trabajo para poder desempeñarme como acompañante pedagógico en un agujero y al retornar luego de un tiempo, yo lo hice muy entusiasmado porque me iba a reencontrar con mis estudiantes, pero grande fue mi sorpresa que al retornar ninguno de ellos me quiso hablar, porque habían acordado no hacerlo, solo me miraban con enojo por haberlos dejado. Casi por tres días me hicieron la ley del hielo, ahí entendí que pese a ser muy pequeños, ellos sintieron la pegada de mi ausencia y yo también la de ellos, porque somos un equipo y debemos de estar juntos hasta el final. A todos los maestros del Perú les digo con el corazón que admiro la labor que realizan en las aulas. Sé que no es nada fácil, pero es reconfortante ver esas caritas de felicidad de nuestros niños y niñas cuando logran aprender algo nuevo. Sigamos trabajando con mucho entusiasmo, innovemos siempre nuestro trabajo pedagógico y hagamos que nuestra huella sea siempre la mejor. ¡Feliz Día del Maestro a todos! ¡Un fuerte abrazo!